¿Qué tal amigos de Oxígeno? Les habla Luciana León. Hay una canción en mi cabeza. Y de hecho lo escuchaba por mis hermanos mayores, rock fuerte. Siempre he crecido escuchando música. Además tengo hermanos mayores. Escuchaba de chica rock fuerte. Y de hecho, siendo la última de la familia, hacía lo que ellos hacían. Simplemente los imitaba o los seguía desde la cola. Y entonces ellos se pintaban las caras y se disfrazaban tipo Kiss. Yo no tenía idea, pero también agarraba una escoba y me ponía a tocar. Y me pintaba la cara con una estrella. Recuerdo también mi infancia, como consecuencia también de andar haciendo lo que hacían mis hermanos mayores. Escuchar Hombre G. Me acuerdo mucho, Marta tiene un marcapaso. Yo no entendía ni siquiera la letra, pero simplemente me la sabía enterita de tanto escuchar lo que ellos escuchaban. Pero me acuerdo también en la infancia escuchar hasta el disco de Chespirito. Entonces, era porque simplemente escuchaba lo que escuchaban mis hermanos. O por ejemplo, también estaba ahí el on play de los parchís. Y tipo, ellos hacían que la ficha blanca, la ficha amarilla. Y yo los miraba ahí. No entendía mucho porque yo no veía tele casi. Pero bueno, yo también era una ficha y también hacía la coreografía que ellos me mandaban hacer. Era muy divertido. Otra de mis canciones preferidas, la vamos a escuchar ahorita. Aquí en Oxígeno, siempre lo mejor. Conclusión, siempre lo mejor. ¡Vaya! ¡Va! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video